Hola, hola mi gente bonita, mi gente emprendedora, yo soy Liliana de Embroider Prey Now y hoy vamos a tener otra clase express de cómo archivar los colores de los bordados que ya hacemos. Cuando un cliente pasa mucho tiempo que no viene o que no te manda a hacer frecuentemente y tú no te acuerdas de ese diseño, cuáles son los colores. Y te voy a dar un tip de cómo guardarlos, si no es que los guardas en tu computadora o si no es que los guardas con el diseño que tú hagas y lo anotas en la parte de atrás. Te voy a estar dando el día de hoy varios tips con referente a eso. Así que si tú encuentras que este video es útil para ti, dale dedito arriba, suscríbete a nuestro canal y recuerda que tenemos también un grupo de Facebook que se llama Bordados Industriales USA donde compartimos con todos los trabajos que tú hagas, las preguntas que tú tengas con referente al bordado, con referente a la digitalización, las preguntas que quieras hacer. Así que estás invitado. Bueno, vamos a empezar. Entonces, para las personas que utilizan el programa de Wilcon y que son nuevos, Wilcon te permite... Wilcon te permite que hagas una copia del logotipo. O sea, printes el logotipo con todas las especificaciones y la cantidad de puntadas que este tiene y tú ya en el programa llenas todo lo que necesitas. Lo puedes grabar también en el archivo que genera el programa de Wilcon en tu computadora. Pero a veces queremos sacar de un archivero, te creas un archivero con estas copias y después de que te creas el archivero con las copias, lo que vas a hacer es lo siguiente. Una vez que ya tengas la orden de tu cliente, tú vas a anotar, según la marca de hilo que estás usando, vas a anotar los colores en la secuencia del logotipo. Anotas los colores. Recuerda que siempre tienes que bordar un ejemplo. ¿Por qué? Porque al bordar el ejemplo, te estás garantizando tú mismo que el diseño lo vas a hacer tal cual como lo hiciste la vez pasada. Así que, printeas la hojita, anotas los números de los colores, guardas tu diseño, lo metes en una carpeta con el nombre del cliente y te creas un archivero. Esta es la mejor manera de que cada vez que ese cliente te pida una nueva orden para gorritos, para chamarras, para espalda, lo que tú tengas, todo lo que sea pertinente a ese cliente. En este caso, este, por decirlo así, el de Holy Angels. Yo tengo los de pecho, tengo los de manga, tengo los de espalda, ahora tengo los de las sillas. Los tengo todos archivados. Cada uno con sus tamaños, sus colores. A veces cambian los colores de hilos, eso es normal. Los tengo todos anotados. Y de esa manera, tú vas a garantizar que en la próxima orden que tu cliente te haga, tú tengas los colores registrados en tu hoja o en tu computadora. Ok, la otra manera que es más arcaica de hacer es, agarras tu parche, digo, tu bordado que hiciste es el ejemplo, le pones una cinta plástica por atrás de las de papel y anotas los colores. Lo metes en una carpeta con el papelito transparente y haces un catálogo de diseños y en él, pues, ya vas a tener lo que son el tamaño, los hilos que utilizaste, inclusive hasta el precio. Y todos los años, pues, cuando tú lo veas, te manda el cliente a hacer, pues, tú nada más cambias el precio. La manera más fácil y la que yo utilizo es la de la hojita, el nombre del cliente, la información del cliente, los números de los colores, agarro el archivero, agarro el diseño, lo meto en una carpeta y lo guardo. Cuando el cliente venga, todo está listo. Esa es la manera como yo lo hago. Otras personas lo hacen en la computadora. Hacen un archivo para cada cliente, lo guardan en la computadora y ya, cuando viene el cliente, simplemente abren el archivo, miran los colores, si no hay algún color, lo buscan de otra compañía, algo que se le parezca y ya empiezan la orden, este, que tengan que hacer. Y así sucesivamente con todos los diseños. Hacen lo mismo. Les simplemente le escriben a un lado. Si su programa de bordados no les permite hacer eso, yo lo que les recomiendo es que hagan una impresión, printen el logotipo, escriban el nombre del cliente y a un lado pongan la cantidad de colores que usa y el número de cada color y el precio si ustedes quieren para que se recuerden. Porque a veces uno no se acuerda cuánto cobró. Entonces, para que tengas una referencia exactamente de cuánto le cobraste el año pasado o hace seis meses o hace tres meses porque los precios van cambiando, ya tú tienes una idea. Si pasó un año y le cobraste diez dólares y este año vas a cobrar once, doce dólares, simplemente lo tachas, le pones el precio nuevo o te haces una hoja nueva. Bueno, espero que les haya servido esta clase express de cómo archivar los logotipos con la lista de los colores de hilo. Así que espero que les guste. Dedito arriba. Suscríbanse a nuestro canal. Denle a la campanita y recuerden que el grupo de Facebook los espera. Si quieren aprender un poco más, si quieren compartir, recuerden que voy a estar haciendo el programa de los digitalizadores. Voy a tener un grupo de digitalizadores autorizados que son los que van a estar en el grupo para las personas que necesiten un digitalizador local, bien sea internacional o como lo quieran. Ahí va a estar la lista. Estoy trabajando en ella. Así que ténganme un poquito de paciencia que dentro de poco voy a tener la lista. Y qué otra cosa les voy a decir. Si tienen alguna otra pregunta con referente a esto, simplemente déjenmelo en los comentarios y de esa manera les puedo ayudar. Así que espero que les haya servido a esta clase express de cómo archivar los logotipos con sus listas de colores. Nos vemos en la próxima y esta es Liliana de Embroider Print Now. Adiós.